¿Cómo están amigas y amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a The Warning. En este caso vamos a reaccionar a... ¿Cómo es? Ah, acá está, Disciple, ya me confundí. Disciple en vivo en Pepsi Center. Hice una encuesta en mi canal, la hice hace un rato, hoy temprano a la mañana, si querían que reaccione a estos videos de Pepsi Center. Bueno, sobre todo la pregunta era, en referencia a las canciones que ya conozco y todos conocemos, que ya he reaccionado en el canal. Pero como es un show que fue muy especial, ahí está, no me salía la palabra, es un show que fue muy especial, vamos a reaccionar. Yo tenía ganas de reaccionar, más que nada de ver cómo seguían sonando esas canciones, con una evolución de dos años, con un sonido supongo que mucho mejor, en un escenario más grande, con un montón de gente viéndolas. Así que, antes de empezar la reacción, les comento que tengo un canal de BuyMeACoffee, dejo acá el QR. Ahí está, ¡ay! ¡Me duele la mano, me duele la mano! ¡Basta! A donde me pueden ayudar con donaciones monetariamente y si me quieren pedir o solicitar una reacción en particular, lo pueden hacer, me dejan en enlace, me dejan algún contexto de la canción o el video al que quieren que reaccione, y lo vamos a estar reaccionando a su debido tiempo porque yo no reacciono, yo no grabo una reacción y la subo al mismo día. Yo las grabo todas en el fin de semana, hoy es domingo, y después las voy publicando a lo largo de toda la semana. Así que, si me quieren ayudar con alguna donación y de paso me solicitan alguna reacción en particular, lo pueden hacer ahí. Así que, sigamos con Disciple The Warning en Pepsi Center. ¡Ay, Alejandra! ¡Esperá! ¡Dejame que haga el... ¡Uno, dos, tres! Me encanta porque ya están plantadas diferentes, Alejandra ya está ahí adelante, acá estoy yo, voy a tocar el bajo y le voy a volar la cabeza. ¡Ah! Y se escucha más el público en el concierto del Teatro Metropolitán, se escuchaba pero muy bajito. Ahora lo incorporaron un poco más a la mezcla. ¿Qué haces Paulina? Yo también, yo también he estado esperando por vos. Te das cuenta ahí, ahí te das cuenta cuando, a pesar de conocer la canción, estas chicas, estas pibas, te dan siempre algo distinto en cada presentación. No se suben, evidentemente siempre tienen una, una, eh... Planeado algo o pensado en los movimientos, en qué momento se cruzan Dani y Ale, pero siempre hay algo, va a haber algo distinto. ¡Ja, ja! Esto me encanta. ¡Ay! ¡Qué lindo! Espera un poquito, espera un poquito no me miras así. Me encanta esta... Acá. Ahí. Sí, porque yo he visto, yo hago reacciones básicamente, porque me gustan las reacciones. Yo consumo muchos diferentes canales de YouTube de reacciones y muchas veces viendo reaccionar a ellos, a esta canción en el Metropolitán, no se daban cuenta que era Paula que cantaba esta parte. Porque la toma que había en ese momento de Pau era de atrás del público, entonces no se daban cuenta, y al ser una reacción por primera vez capaz que no distinguís del todo las diferencias entre la voz de Pau y la de Dani. Pero me gusta mucho porque acá está claro, es un primer plano de ella, cantando. ¡No hay duda! 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 ¿Ves? De nuevo esto, esto, que en las partes musicales, en las partes instrumentales se acercan y meten un cabezazo... ¡Eso lo tienen ensayado, ellas! No son improvisadas, pero siempre tienen algo nuevo. y pago desde el fondo mirando a Aran me encanta Alejandra y 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 que lindo es el coro y 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 no tendríamos que haber dudado en reaccionar a esto y además he visto que muchos canales de youtube que ya he visto que han reaccionado como yo a las presentaciones en metropolitan también han reaccionado y han tenido bastantes visitas así que por eso hice la encuesta tuve creo que 15 votos increíble tremendo así que si les gustó el video déjenme su like si si quieren suscribir al canal lo pueden hacer en la descripción va a estar y 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